Hector Silva del Castillo, El Regio. Yo dejé Monterrey, Nuevo León, solo por venir a perseguir mi sueño. Aquí ya tengo talento, mucho talento. Dejando allá a mi familia, mis amigos, mis abuelos, que los amo. Y si volviera a nacer, te volvería a querer. Cantas bien bonito y me encantaría volverte a ver en cuartos de final. Para esta ocasión escogí una canción que yo creo que va a impactar. Y especialmente al señor Pepe Alza. Hector Silva del Castillo, El Regio. Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como sin nada Ese que sueña que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Gracias Ya se te fue la güera Por andar aquí y de aquí y allá Un lado o en otro corazón Héctor, si sabías que la canción es de Pepe, ¿verdad? Claro que sí ¿Por eso la elegiste? Fíjate que esa canción tiene historia Porque a mi abuelita le gustaba mucho Allá en Monterrey La escuchaba, la escuchaba Y quería que yo me la aprendiera Me la aprendí Te acabas de decir Yo no sabía que era de Pepe Hasta que llegué acá La empecé a escuchar Y dije, bueno, la quiero cantar Le estás diciendo a Pepe que es viejo No, 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 señor No importa, tengo la edad que tengo No, 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 no Tu abuelita No, no, pero no, no O sea, la abuelita fan de Pepe No, 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 para mí Qué padre No, padre Usted sabe que no es así No, compadre Pero es una canción que me gusta mucho Y bueno, con todo respeto Fíjate que la cantaste muy bien Me gustó mucho Me gustó bastante la versión He escuchado montones Pero muchos, muchos aquí En muchos países de Sudamérica En República Dominicana Gracias a Dios Pero esta me encantó Te lo digo Muchas gracias Yo para ser honesto contigo Y con todos los demás Cuando empezaste Yo escuché una nota bien rara Y me asusté La primera La primera Fue como Ay, de volada Dije, vi Pepe la poner fuera Estaba más asustada Pero ahí Sí escuché Y me dije Es que como está muy pronto A la entrada Estaba yo así Escuchando el tono Y titubeé un poquito Sí, cuando está muy pronto A la entrada Titubeé a uno Pero luego como que Dice uno Vámonos En cuanto a las canciones Señoras Vamos con la bella coqueta Que se encuentra ahí Con familiares Amigos Con mi prima Héctor A mí sí me gustaste Venta Guapa ¿Verdad? Ahora me hablan muy bien De ti Pero también me dicen Que hay alguien muy especial Que ya no está Y que extrañas mucho ¿Es así? Sí, así es Así es Mi mamá Mi mamá Que se fue hace seis meses Y bueno Esta presentación Se la quería dedicar A ella con mucho cariño Porque hace Una semana Fueron a dejar sus cenizas A Cancún Porque ella siempre quiso Que sus cenizas estuvieran En el mar de Cancún Entonces pues va para ella Esta presentación Con mucho cariño Mi suegrita La voy a extrañar Coqueta Te vas a calmar ¿O qué? Pues contigo Hombre Oiga amigo Héctor Bienvenido Desde el segundo de la noche Ya tuvimos una muy buena impresión Ahorita con Ani Con usted también Se está poniendo muy bueno Nos vemos en un rato más Muchísimas gracias Porque qué vamos a hacer Con tanto talento ¿Qué vamos a hacer Con tanto talento? Yo lo miro a él Bailando canciones Muy movidas De Ricky Martin No, no empiecen Corrido Chacas De veras Unas celadas Con el compacho arecuado Se le dirán bien A camarada ¿No? Despedido como director artístico ¡Pare! ¡Pare!